Nuevamente el gobierno de Venezuela acusó a México, Chile y Colombia de ocultar vínculos y responsabilidades en el atentado con drones contra Nicolás Maduro, luego de que esos países rechazaran estar protegiendo a los supuestos participantes en el ataque. El gobierno venezolano esperaba la coherente y transparente colaboración de dichos países, Chile, Colombia y México, a fin de conducir las necesarias investigaciones de sus instituciones, debido a su posible participación en el presunto atentado contra el mandatario, Nicolás Maduro, señaló la Cancillería en un comunicado. El domingo pasado, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, pedió a los tres gobiernos aclarar si funcionarios de sus embajadas en Caracas apoyaron la fallida fuga de uno de los señalados responsables del estallido de dos drones con explosivos durante un acto militar encabezado por Maduro, el pasado 4 de agosto.